Este miércoles 27 de mayo estaba programado el histórico lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX en el centro espacial Kennedy de la NASA. Sin embargo, este se tuvo que posponer a 16 minutos de su lanzamiento debido a que las condiciones climáticas no ofrecían las garantías necesarias para el vuelo. Sin embargo, se anunció que el segundo intento se hará este sábado 30 de mayo a las 14.22 horas, tiempo del centro de México. No vamos a lanzar hoy, escribió la NASA en su cuenta de Twitter. Nuestra próxima oportunidad sería el sábado 30 de mayo a las 3 con 22 pm. La cobertura comenzará a las 11 am. Bob Bacon y Doug Hurley, astronautas a bordo del cohete Falcon 9, se encontraban listos para hacer historia en la misión Demo 2. Sin embargo, ahora tendrán que esperar 3 días para intentar el nuevo vuelo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence estuvieron presentes en Florida para observar el lanzamiento de SpaceX que fue pospuesto. Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado viviremos el primer vuelo orbital hecho por una compañía privada. SpaceX además será la primera vez desde el 2011 que un vuelo tripulado despega desde las instalaciones de la NASA en Estados Unidos. La NASA había informado que en un caso de presentarse algún problema técnico o cuestiones adversas del clima, el lanzamiento tendría dos fechas más disponibles, sábado 30 y domingo 31 de mayo. Es decir, de continuar los problemas este sábado, el cohete Falcon 9 contaría con una oportunidad más en el último día del mes de mayo.